Francisco Larrondobuno, gerente de marca de Chinoin Farmacépticos. Estamos viendo un lanzamiento hoy de lo más atípico, se puede decir, curioso, que son los guardianes de la salud. Así es. Platíquenos, doctor, ¿qué son los guardianes de la salud? Bueno, los guardianes de la salud es una creación de un médico mexicano, el doctor Mario Aguilar, de Ameca Ameca Estado de México. Él creó estos personajes y él tenía la inquietud de, bueno, pues, ¿qué podemos hacer más allá de que los utilice en su consulta diaria, en sus recetas y en diversos materiales que tiene ahí en su clínica? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y cuando viene conmigo, con los personajes y el proyecto, yo dije, bueno, pues esto lo podemos utilizar para llevar un mensaje de buenos hábitos de salud a los niños. Si nosotros queremos cambiar al país y queremos hablar de prevención y de cuidado de la salud, pues tenemos que trabajar con los niños. Ya nosotros, pues, ya tenemos hábitos muy arraigados, es más difícil modificarlos, pero con los niños podemos empezar a inculcarles hábitos, buenos hábitos de salud a través de los personajes que creó el doctor. Entonces, así es como surge esta iniciativa. Chinoin es una empresa que, pues, nos tratamos de apegar a lo que es la definición de salud, que no es la ausencia de enfermedad. O sea, no basta con dar buenos productos de calidad, sino que también de alguna forma tenemos que, pues, participar de la educación de la gente, de los médicos, de buscar el bienestar del individuo. También por eso tenemos acciones de responsabilidad social, cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, es un esfuerzo que quizá para el tamaño del país y todo pudiera parecer que es poco, pero, pues, en medida que lo vayamos haciendo, pues, podemos ser ejemplo también para otras empresas y que se vayan sumando, ¿no?, en buscar, pues, ese bienestar total del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, la educación es parte de esto y basado en los personajes que también están creados, bueno, por Chinoin es un laboratorio mexicano, el doctor, pues, es médico mexicano, y los creo basado en la flora, bueno, en la fauna de nuestro país también, porque los personajes, pues, tienen, pues, características de ciertos animales de nuestro país, como sería el mapache o la mariposa monarca, que, bueno, migra de Canadá, pero tiene una parte importante acá, la tortuga, en fin, todos estos personajes, el venado también es muy importante, el jaguar. Entonces, bueno, estos personajes basados en animales que hay en nuestro país y, pues, llevando un mensaje de salud y bienestar a los niños, ¿no? Sobre todo animales, como nos dijo el doctor, en peligro de extinción. También tienen esa característica, sí, o sea, que hay que, pues, tener también especial cuidado. Entonces, es muy formativo, va a ser muy formativo. Nosotros en esta primera etapa hicimos cinco historias, vamos a tener un tiraje de cerca de medio millón, 100 mil por cada uno de los ejemplares, se van a repartir en 20 mil consultorios a lo largo del país. Y, bueno, pues, vamos a ver el impacto que tenga. Y, de acuerdo a la recepción, pues, hay muchos otros temas, ¿no? Aquí estamos tratando cinco temas, por ejemplo, comer bien para estar bien. Uy, claro. Este de sucio por todos lados, la importancia de lavarse las manos, ¿no? Se habla mucho de la, de los niños que pueden tener sedentarismo, entonces, que se muevan, que no solo el videojuego. Que dejen el celular y que se muevan. Esta parte de que a lo mejor ellos escuchan mucho de qué es la diabetes o diagnóstico de algún familiar, pero también ir previniendo desde pequeños, pues, a ver qué es la diabetes y qué puede afectar y qué cuidados se debe de tener. Perdón, sobre todo un niño gordo. Bueno, pues, también es un diabético en potencia. Por eso también estamos, este, pues, manejando esta cuestión. Y, por último, pues, la embajación piojosa, porque también es un problema que se ha dado mucho en las escuelas, ya no distingue clases sociales, más, de hecho, el piojo tiene cierta preferencia por la cabeza limpia. Entonces, pues, a todo mundo, este, le da. Y, pues, es algo que estigmatiza también en las escuelas a los niños. Y, pues, también, pues, que lo vean como algo, pues, bueno, que se tenga el cuidado, pero también que no es algo tan, pues, tan desastroso como se les hace ver, ¿no? Entonces, bueno, estas son las primeras cinco historias. Hay muchos temas de los cuales todavía podemos hablar, pero, bueno, vamos a ver la recepción que tenga. Es muy difícil medir la recepción, creo yo. ¿Cómo van a hacerle? Pues, mire, uno, pues, en la retroalimentación del médico, en los pacientes, pero también, pues, ahora... La recepcionista, ¿no? La recepcionista. Esa, va a ser vital. Y la parte de, pues, todo lo que son las redes sociales ahora. Entonces, también estos cómics los estamos trabajando para que se puedan descargar de internet. Digo, todavía no está, pero lo vamos a poner. Y, pues, también vamos a tener publicaciones esporádicas en las redes sociales de los personajes. Y la interacción que se genere, pues, ahí también va a ser un parámetro de medición. Bueno, algo que le gustaría decir para concluir, como le dije también a ellos. No, pues, agradecer mucho al doctor por la confianza del doctor Mario Aguilar de haber puesto, pues, habernos permitido utilizar sus personajes. Él lo hace con una muy buena intención, o sea, justo con, bueno, pues, de la difusión que pueda haber y, pues, llevar esto a mayor número de médicos, ¿no? Porque justo también, digo, no sé, le debe de haber platicado, pero surge, pues, todo lo que va relacionado con los niños, de alguna forma u otra, que vemos en los medios, pues, tiene licencias. Y luego, a lo mejor son caras o no accesibles para los médicos. Entonces, también queremos que los guardianes de la salud, de una forma u otra, pues, sean accesibles a los médicos, que sean materiales, que basados en estos personajes, ellos puedan utilizar. Pero, pues, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Y, bueno, lo hecho en México está bien hecho. Las pruebas son laboratorios chinoín, las pruebas son guardianes de la salud y, seguramente, estos proyectos de chinoín no tendrán fin. Así es, ahí vamos a seguir.